En este video viajamos a la Ciudad de México para cumplir con varios mandados Llegué, llegamos al metro, lo estrenamos, anduvimos dando la vuelta por ahí Tuve que sacar mi tarjeta del metro y la saqué ahí en taquilla Después pagué rápidamente y un policía, güey, llegó casi casi a quererme taclear el hijo de toda su puta Pero antes de continuar con el video Quiero contarles una cosa Tengo ya un par de tiempo familiarizándome con el mundo del trading Encontré la super aplicación definitiva de trading Poker Broker Esta super aplicación hace que todo sea más fácil a la hora de realizar operaciones Aún siendo un principiante, carnal, como yo, hijito Tres simples pasos para ganar 100 dólares en corto Primero descargas la aplicación en el link del enlace y te registras usando mi código promocional Dororock Luego intentas tu primera transacción, revisas en un par de horas y ¡pum! Ahí tienes, güey, 100 dólares ¿Ontaban? ¿Ontaban esos 100 dólares? A mí me tocaron esos 100 dólares, cálate tú y a lo mejor ganas más Y guacha, te voy a dar un consejito secreto para que aprendas a tenerle más confianza Y puedas tomar decisiones más inteligentes y que tus posibilidades de éxito suban Guacha, este truco es usando el gráfico de las velas ¿Por qué el gráfico de las velas? Porque mira, tiene la forma de una velita verde Cuando tú ves que hay tres o más velas seguidas Quiere decir que es una tendencia a la alta Así que quizás sea un buen momento para darle a comprar Usa mi código para registrarte Y recibirás un bono en tu primer depósito, carnal Además, carnal, ya cuando tengas tu feria retirar es súper fácil No tienes que batallar en nada Están bancos, billeteras electrónicas, hasta criptomonedas si quieres Hay soporte 24-7 en la página No te cobran comisión por hacer los retiros Y hay más de 130 activos que ofrecen un increíble rendimiento, carnalito Con confianza Así que si ocupas un dinero extra y tienes alguito que te sobre No dudes en checar Pocket Broker Te dejo el link en la descripción con el que te registras No olvides usar mi código promocional DOROROCK Para que tengas tu bono Ahora sí, continuemos con el video Estoy justo por llegar al lugar en el que me estoy hospedando Me voy a preparar para ir a la montaña Una increíble montaña Gigantesca de hecho Y bueno, es fácil moverse por acá Y pues llega rápido, el metro se mueve rápido El pedo es cuando transbordas Ahí sí, pues hay que caminar un rato Pero no pasa nada He llegado aquí al lugar en el que me estoy hospedando Es un Airbnb Yo creo que en los últimos años ya una casa de cartón puede entrar fácilmente a ser un Airbnb Recuerdo que antes siempre eran casas, ¿no? O por lo menos así un gran espacio, ¿no? En el que se veía muy lindo y todo Y ahora como que en 10 metros cuadrados Te ponen todo, cocina, baño, patio, comedor y cuartos Este cuarto es para 4 personas Pero bueno, la verdad es que la noche aquí estuvo bastante barata a comparación de un hotel Y por la ubicación, pues estamos bastante bien posicionados No se podría decir Así que por el precio está bien Y si aquí solo planeo dormir o pasar un rato Pues está bien, está bien Imagínate un hotel de por aquí Así de su camita normalera Pues unos 900 o hasta 1500 bolas, carna La noche Aquí la noche me está costando 350 pesos Y pues más o menos es tipo una habitación de hotel Pero con su estilo, ¿no? Su estilo como que hogareño Como ve algo así Este es el comedor Tiene un espejo Tiene un pequeño patio Aquí está la cocina Tiene su estufita Su reflej, sus platos, sus bastos, sus cacerolas Y este es el baño Pues pequeño Pues ese es el espacio del baño Se pone toda la cortina acá Para que no chorree agua para la cocina Y eso es prácticamente todo O sea, es un cuartititititititito, güey Así que bueno, mira Si tú estás planeando viajar Y te quieres ahorrar una feria Regístrate en Airbnb a través del link Que te dejo en la descripción Si te registras ahí A ti te van a dar un descuento En tu primera reservación, carna Te vas a ahorrar una feria Y pues la neta Te vas a ahorrar una feria La neta, carnal Te vas a ahorrar una feria A comparación Te vas a ahorrar A comparación del hotel Pues te ahorras una feria, güey, ya Qué pedo raza Seguimos en la CDMX No me he bañado Por eso traigo el mismo outfit Pero estuvimos haciendo cosas increíbles Miren Fui con mi amigo Romal A grabar una canción Estuvimos ahí A ver, preséntate Hola, mi nombre es Romale Alejandro Estamos haciendo una rolita Que nos armamos hoy en la mañana Y pues a ver qué pedo Grabando en un estudio Con un productor muy bueno Que le ha grabado a Dan Cruz Y a otros artistas El vato está loco Pero cae con madre Ya soy alérgico Y si te dañas Yo te me dedico Ya A quitar pena Yo me dedico Es que tienes el toque Solo tú No harás hacer que yo ni con toque Vamos a ver qué pasa entre nosotros No he borrado A ninguna de nuestras fotos Extraño de todo Pero en especial el coito Las peleas me aguitan Parecen ya terremotos Intentamos algo fresco Pues mejor supongo No pongo algo nuevo Desde cero Si pudimos yo te quiero Y no quiero Algo nuevo Mejoremos Y ahora estoy aquí De nuevo en el RP&B Más pequeño del mundo Con mi compare Dom El pequeño Dom De vuelta en este canal El Dominic La última vez que Dom estuvo en este canal Fue hace como dos años Y no era yo Y literalmente es otro vato Una pequeña sorpresa El mismísimo Dom Casanova Hola Yo soy Dom Dom Gamer Dom Casanova El más pinche loco O sea Totalmente es otro vato Hay que subir otro cerro pronto Entonces Ahorita vamos a ir a un tianguis Pero primero le voy a enseñar Algo a Dom Muéstrame Pero yo me voy a bañar Nomás que estaba eligiendo mi ropa Y bueno Yo con Dom Hablo Hablo bien seguido Con Dom Tenemos un grupo Tenemos un grupo Que ya está medio abandonado La doble N La doble N Y ya parece que ya murió Tal vez Lo mataron Lo mataron Lo mataron No diremos más Dom va a regañar Dom conoce mi historia Dom conoce mi lore ¿Qué es eso? No mames Sí Me traje este suéter Me traje este suéter No mames No Lo voy a poner ahorita Porque este vato Me iba a acompañar De la montaña Pero al final pues no se pudo Me culieron porque Soy erizo Cabrón No, no fue la montaña Fue el dinero Unos gastos, sí De imprevisto De corrupción De corrupción No puedes contar No Pero ya Soy muy loco Cuenta la mordida No Pinchero Ahora te mamaste Güey Mira, güey Bacho, güey Las capas, güey Del Arriba del boxer Y luego esto también, güey Es parte del mismo outfit Pues son como Una pijama, güey De tu cuenta Igual, térmica, güey Térmica Y luego arriba de ese, güey Para el calientito Oh, a huevo Arriba de la pijama Un pancito pues normalero Calientito, normalero Un pancito Este ya es el potente, güey Este es de la nieve, güey Y el tianguis en el que vamos, güey Ese tianguis De la paca Se llama Fuiste tú Fuiste tú La que tiró todo al mar La, 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 la Hola, yo soy Mateo Mateo, no me importa Yo guapo Mateo Ese también El bicho morrió Que sus papás lo No, sus papás lo Lo explotan Simón Lo explotan para, para monetizar Pues dejé una dinámica de que si llevo 80 mil seguidores en Instagram Me voy a tatuar lo que diga el comentario Ah, sí vi, sí vi, güey Y el comentario con los likes tiene como 80 mil likes ¿Y qué pendejada dices, don? La marca del sacrificio Es un anime Ah, ya, ya, ya ¿Qué no está mal? Güey, yo pensaba que una mamá iba a decir el primer comentario Pero la marca del sacrificio está chida porque Está sacrificando chingos de esfuerzo, güey Sí, güey Es un sacrificio lo que hiciste para la transformación Y aparte algo que yo quiera No podía ser moda ¿Tú qué me recomendarías en el cuello, don? I love you, Jesucristo Así en todo el cuello, güey Hombre, güey, Dios no existe No digas eso, güey, yo soy cristiano Voy a sacar mi biblia, güey Te voy a dar una terapiada, mijo De aquí no sales hasta que te conviertas en un cristiano de hueso colorado No puedo olvidarla, no Lo más cercano que pueda, darle un abrazo ¿Cuándo? No sé si quitarme el bigote, güey Siento que me veo muy de allá de Culiacán Como tercer elemento Como algo así, güey, como un vato que hace corridos tumbados, güey, un poquito A ver que se nos pegan A ver que nos roban Me abrieron la mochila en el metro, güey ¿A quién? A mí No, mames ¿Te sacaron cosas? Y pues voy a armar unos porros yo Le voy a enseñar a Don cómo es Porque nunca ha fumado nada Nunca ha fumado nada, entonces No lo va a hacer Sí, cuando tenía 15 años conocía a Don Era un bebé Todavía, carnal Todavía Fuga Cuando yo estaba en primera y secundaria Tú estabas saliendo del kinder ¿Pero las amistades no hay edad, carnal? No Para la amistad, no O sea, me siento también como de raro, güey Gracias Bienvenido a las calles más peligrosas que hay Y la India, cabrón Vean este arbusto Esto sí es darle arte a un arbusto Es la mano Güey, se siente bien chido tocar los dedos, güey Se mueve Pichos dedos de salchichotas, ¿no? Sí, como las que nos comimos ayer Es como la mano de un gigante, lo hacía Que bola Así lo puede saludar el gigante del dedo Se van a huachar el tacote Por 13 pesos, pinche tacote Y guisado bueno Pura proteína y carbohidrato No necesitamos más, pa Siempre tienen que venir donde vean que haya gente Donde haya güeyes que acaban de salir de trabajar Es ahí ¿De qué tiene, café? Vean este taquito Bien rícola Saludcita, vamos a ver qué tal No, no terminas, güey Ya me voy a aventar al metro Ah, pues en corto, ¿no? Sí Está saliendo de hecho acá, ¿no? Vamos a ir al restaurante de One Piece Vamos a probar la hamburguesa de Sanji Es el mismísimo cocinero One Piece Pues estuvo en cortito y se ve que está tranqui también, ¿no? No sé dónde estoy, este vato es el que me está guiando Pero parece que tampoco sabe No, sí sé, güey, ya quiere ser hecho Y llegamos, hermano Ya llegamos al yanguis aquí del velódromo Ya llegamos Vamos a grabar un vlog aparte El pedo es que sí hay mucho clon, ¿no? Hay mucho clon y lo venden casi, casi a precio original, güey O sea, por 500 pesos mejor te compras el original, güey Sí, como que no conviene mucho eso Sí, pero pues luego, luego se ve Siempre lo, lo clon siempre tiene algo O sea, el 5G todavía es bueno, güey Pero el clon así piratotado, luego, luego lo identifica uno Nos dimos cuenta Ahora venimos de gala Hoy venimos de gala porque vamos a ir a cenar al restaurante temático de One Piece No sé si tienen licencia ¿Tienen licencia? No Así que vamos a ver qué tal está la comida hecha por el mismísimo Sanji Bean Smoke Chido No, no mames Ah, está bien rico, estaba café ¿Es tuyo? Ah, güey, vamos a llevarnos los gorros, güey, no más Sí siento, güey Los gorros, hermano Miren nada más Esta espectacularidad Ay, Diosito Lamentación, güey No me digas que Ay, ay, ay Yo creo que si saco el churro si hay pedos, güey, es verdad Es Tizzy 47% del Si enseño el churro si hay pedos, güey, es verdad Sí, es churro si hay pedos, güey, es verdad Sí, es churro si hay pedos, güey, es churro si hay pedos No, hombre, olvídate, hijito Ay, 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 delicioso, hermano Delicioso, hermano Esa está chida Adiós